Viendo que existen las cárceles del país, se puede observar que existen 38.700 reos y de estos el 31%. Pueden ser los que la Policía Nacional ha capturado en este año, en operativos contra grandes grupos dedicados al narcotráfico y otros al microtráfico. Por ejemplo, en el año 2019 por esos delitos hubo 10.420 detenidos. En el 2020 la cifra se incrementó a 10.774 y en lo que va del 2021, 12.020. Así lo mencionó el jefe de la Dirección Nacional de Antinarcóticos, el general Giovanni Ponce. En el igual que muchos, se pregunta si todos aún siguen tras las rejas o están nuevamente cometiendo ilegalidades en las calles. Unos al ser axueltos y otros por cumplir penas de pocos meses. Nosotros ponemos a órdenes de justicia a los ciudadanos. Acá hay un hecho importante que destacar que cuando realizamos aprehensiones son con evidencia y la evidencia es la droga. Nosotros cumplimos nuestro trabajo. Mientras que en las incautaciones la cifra récord sigue subiendo. En el año 2020 hubo 128 toneladas y en lo que va de 2021 ya se registran 177. De las 177 toneladas, 85 toneladas aproximadamente, un poco más de 85 toneladas han sido aprendidas acá en la provincia de Guayas y especialmente en la ciudad de Guayaquil. Pero ya que no somos productores del alcaloide, nuestro país es tránsito establecido de bandas colombianas que tienen nexos con organizaciones ecuatorianas que ingresan por fronteras los bloques de cocaína, marihuana, heroína y entre otros derivados. El problema del ingreso de la droga es netamente por la frontera norte. Con el Perú no tenemos ese problema. Así continuó la lucha contra estas bandas que generan millones de dólares en mercados ilegales internacionales, informó Charlie Pisa.